Hoy te explicamos la manera de agilizar los comentarios de tus vídeos a la hora de responderlos, y es utilizando los filtros de YouTube Studio. Puedes acceder a ellos a través de la pestaña de comentarios en YouTube Studio y en la zona de filtrar te aparecerán varias opciones. Filtro buscar. Simplemente introduce la palabra o palabras que quieras encontrar en tus comentarios y YouTube filtrará todos los comentarios dependiendo de si encuentra dicha palabra. Filtrar por contienen preguntas. Al elegir esta opción, YouTube filtrará todos tus comentarios y únicamente te enseñará los que contengan preguntas. Filtrar por suscriptores públicos. Al elegir esta opción, YouTube filtrará todos tus comentarios y únicamente te enseñará los de los suscriptores que han marcado sus suscripciones como públicas, para que todos los usuarios de YouTube puedan verlos. Filtrar por número de suscriptores. Al elegir esta opción, YouTube filtrará todos tus comentarios dependiendo del número de suscriptores que erijas. Puedes optar desde 100 hasta 10 millones de suscriptores. Dependiendo del número de suscriptores que tengan las personas que te comentan, aparecerán unos u otros. Filtrar por estado de respuesta. Esta opción es muy útil, ya que podrás elegir entre filtrar por comentarios respondidos o no respondidos. De esta manera, sabrás qué comentarios has respondido y cuáles te quedan por responder. Por último, tienes la opción de guardar filtros, con la última opción de guardar filtros como predeterminados. De esta manera, YouTube guardará esa configuración para futuras búsquedas de comentarios. Utiliza los filtros de YouTube Studio y agiliza tus tareas relacionadas con tus vídeos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros nuevos vídeos y déjanos tu comentario. Para nosotros, siempre son constructivos.